¿Qué es la marcha del 1 de mayo? Hoy en el mundo de la globalización, las multinacionales y de igual manera el gran imperio busca de una u otra manera deteriorar esas condiciones. Hoy se han puesto en los contratos basuras, los contratos por prestación de servicio, las famosas cooperativas de trabajo asociado. Pero de igual manera nuestros gobiernos colombianos, como pasó con el doctor Álvaro Uribe Vélez, se inventó que en Colombia el sol se oculta a las 10 de la noche, robándole 4 horas extras a los trabajadores, 4 horas nocturnas a los dominicales. Se acabaron dos ministerios importantes, como fue el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Salud. Le quitó a los niños los 3 años del preescolar, le impuso a los maestros un nuevo estatuto y por eso nos tienen divididos. Además de eso le subió la edad de las pensiones. Hoy en esta marcha, el primero de mayo, estamos llamando al pueblo para que analice toda su situación laboral y social. Son 200 años donde una clase dirigente nos entrega un país con grupos alzados en armas, pobreza, desempleo de más del 12%, una informalidad del 60%, no hay salud, no hay absolutamente ninguna garantía y fuera de eso una dirección del Estado corrupta, que se han robado los recursos del Estado y no tienen autoridad moral para seguir dirigiendo el país. Llamamos a la clase obrera para que este 27 de mayo, que es el momento para hacer los cambios por la vida democrática, reflexionemos y logremos el cambio que los colombianos, los trabajadores, los campesinos y los maestros necesitamos. FECODEC siempre tiene su inclinación a que sean gobiernos de carácter social, que defiendan a los pobres, de gobiernos transparentes, gobiernos que no estén con esas prácticas de la politiquería y la corrupción. No decimos ni el nombre ninguno porque es un gremio que es pluralista, tiene todas las tendencias, pero siempre llamamos al magisterio que en su conocimiento y su preparación sepamos elegir al más favorable al que llene las aspiraciones de la mayoría de los colombianos. Vamos a partir de este lugar, hay un sitio donde vamos a concentrar, van a intervenir los dirigentes nacionales y regionales y seguiremos desde la marcha diciendo que es el mejor instrumento del pueblo, de los trabajadores para manifestar la inconformidad.